Hola Géminis, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es la lectura del mes de mayo. Géminis, vamos a ver qué viene para ti en mayo y antes de hacer toda la lectura quiero felicitar a todas las mamis, mira tú lo que te mereces este mes, un rico spa a todas las mamis, a todas las abuelitas que me estén mirando, a las futuras mamis lógicamente felicidades a todas vosotras por vuestro día, sea que te toque como en España el 1 de mayo o que te toque en la segunda semana de mayo, en general hay estas dos fechas muy marcadas, en otros países son otras fechas pero en general son estas dos, pues muchas felicidades, también el 1 de mayo marcado para la gente trabajadora, sea que tengas trabajo, que lo estés buscando, sea que pienses en tener trabajo pronto, o sea que como toda mami estés trabajando todo el día, tanto en casa, afuera o simplemente cuidando a los tuyos, pues muchísimas, muchísimas felicidades. Cartas especiales escogidas para esta gente trabajadora, tanto mamis como gente que labora dentro o fuera de casa, felicidades a todos y espero pues que te guste la lectura. Empezamos entonces Géminis con este mes de mayo, que me habla muy bonito, me habla de estar en una nueva etapa de gran felicidad, de grandes cambios en tu vida, dados por una especie de inspiración personal o inspiración divina y desde todo punto de vista, que mueve muchísimo tu corazón, que mueve muchísimo tus satisfacciones personales, que te da fuerza, que te da empuje, que te da una visión nueva y diferente de trabajo, motivos por los cuales brindar, motivos para celebrar sobre todo hacia temas del hogar y del trabajo. Entonces, vamos a empezar y vamos a empezar con esto justamente que dice que surgen nuevas formas, digamos de hacer negocios, de trabajo, en contratos que se van a estar firmando, son unos contratos que se van a estar celebrando con gran felicidad, con gran placer, hacer, ¿sí? Estos contratos para esta nueva como etapa. Una etapa que pone en equilibrio las, vamos a decir, circunstancias adversas que se puedan estar teniendo a nivel de lo que sea pues la economía, la economía del hogar, la economía del país, donde tú estés, ¿vale? Y crea entonces una sensación de que las cosas siguen bien, de que uno sigue tan feliz, tan tranquilo en su trabajo, que sigue sobre todo con ánimos, ¿no? Con fuerza, con motivación personal. Entonces, grandes noticias, bonitas noticias en este mes de mayo para Géminis. Vamos a ver qué más pasa con, ¡guau! Golpe de suerte para aquellas personas de Géminis que están buscando trabajo. Nuevamente festejamos ese golpe de suerte, donde me dice que vas a estar pasando algún tipo de entrevista que te va a salir de fábula. Así es que tenemos contrataciones, contratos, tanto si ya trabajabas como si estás buscando trabajo. Ojo, Géminis, este es tu mes de la satisfacción, de estar contento y feliz con tu trabajo. Para la gente que está estudiando, ¡ojo! Me dicen las cartas que este mes vas a tener una tendencia a divertirte con otras cosas. O más bien, en vez de centrarte a estudiar, te vas a estar divirtiendo por ahí sin muchas ganas, ¿no? Pero dice que luego entras como en razón. Tal vez es por la llegada de exámenes, trabajos o qué, que te hace otra vez centrarte en los estudios y estar metido, metida en casa estudiando, ¿vale? Los resultados son buenos, los resultados me los da como satisfactorios y hasta dignos de celebrarse, ¿vale? O de que te feliciten. En cuestiones de dinero, dinero que llega a tus manos me dice que hay un cambio positivo financiero para ti. También hay posibilidades de que llegue dinero a tus manos por miembros de la familia. Sea, sobre todo por alguna mujer de la familia, que te ayuda o que te da esa posibilidad de recibir un dinero o de obtener ganancias, ¿vale? Vamos a ver qué más nos pueden decir en base a esto. Pero es algo que te viene acomodado. Sobre todo, mira, si has estado pasando por un momento complicado y difícil, eso termina y empieza una era más de finanzas mejores, ¿vale? Justamente esto es lo que hay, unas finanzas que están mejores para ti. Equilibrio financiero, dice, ¿vale? Sobre todo por mujer, que puede ser de tu familia o tu pareja o tu... Que justamente la tengo aquí, ¿ves? Es mujer que tiene que ver con tu hogar directamente. Vale, ok. Vámonos entonces a ver qué los temas familiares. Este veo como pendiente de niños de la familia. Muy pendiente de los estudios de estos niños. También en algunos casos de la salud de algunos niños. Y en algunos se les está haciendo algún tipo de examen, analítica, revisión. En general se le ve bien, bien. Pero por ahí puede andar esta criatura un poco cansada, un poco... Tal vez se enferma en estos... En estos, este... En este mes. Te veo ahí como preocupada por esta criatura. ¿Qué más? O sea, que los que tengan hijos a cuidarse, ¿no? Mira, el año es un tiempo de cambio, ¿no? Aquí en Europa pasamos del invierno a la primavera. O ya estamos en primavera. Sí, sí, ya estamos en primavera. Pero igualmente es un clima inestable. Y es muy posible que para el hemisferio sur, pues, esté pasando lo mismo, ¿no? Porque están pasando al otoño y entonces el clima sea inestable. Entonces, cuidado con justamente esos cambios de clima. Estos cambios de estación que muchas veces, pues, bajan el sistema inmune un poco. En general, te veo recuperando fuerza, sintiéndote feliz, sintiéndote contento, recuperándote, tal vez, de alguna pena. Me hablan también las cartas de querer pasar a lo mejor un tiempo solo, sola, de tener algunos cambios de temperamento y que hay que pensarse mejor las cosas. Y también de sentirse alicaído o alicaída, ¿no? Y que valdría tal vez la pena ir a ver algún médico porque cambiaría rápidamente esa situación, ¿vale? Entonces, a veces sabes que es tan sencillo como que necesitamos tomar vitamina C o necesitamos tomar magnesio y nuestra energía vuelve, ¿vale? Ok, vamos a ver cómo están los temas de pareja. Donde reina, me dice, el amor. Donde reina el reflexionar acerca de las cuestiones de la pareja. Donde a lo mejor se pone sobre la mesa algún tipo de separación o distanciamiento que luego, que luego converge en cambio hacia el amor de la pareja, ¿vale? Para quien esté buscando el amor, la verdad es que te veo como con mucha gente, puedes estar teniendo rolletes pasionales que sepas que no son duraderos, no se presentan como un amor de verdad, pero sí como pasar bien, salir, cenar, bailar, ¿no? Con personas, ni siquiera me dice con una persona. Hay una persona que sí se va a sacar un poco más, pero no parece nadie estable. Y tanto así que las cartas te dicen, abre los ojos y mira lo que tienes delante. Para quien está en relaciones de triángulo amoroso, relaciones ocultas, es un mes perfecto para vosotros. Es un mes donde todo fluye, donde fluye como tiene que estar fluyendo. Donde también hay momentos donde no nos podemos estar viendo mucho. No caigas en ningún tipo de depresión ni nada, simplemente ni en ira contra el ser amado. Simplemente hay que aceptar que estamos en una relación que no es plenamente abierta ni que la podemos enseñar a los cuatro vientos. Ok, vámonos entonces con un mensajito, un mensajito para este mes de mayo, un mensajito para ti, para este mes de mayo. Ok, protección. Entonces, esta carta de protección, este sentido de protección, yo lo veo mucho en sentido de a veces protegerse de sí mismo. Y es como la he sentido, ¿no? A veces tenemos como una especie de bestia interior, ¿sí? ¿Por qué te lo digo? Porque en tus cartas te piden mucha reflexión este mes. En tus cartas nos muestra una etapa tal vez de incomodidad con nuestra propia vida, de insatisfacción o de impotencia contra las cosas que están pasando. Y luego te dicen que reinará la calma, reinará la paz, porque entenderemos lo que viene pasando. Entonces, en este caso, protégete de esa bestia interior. Protégete tal vez de la mente que te martillea diciéndote cosas, que no para, ¿no? Tal vez una voz interior, que tal vez no es la voz de tu propio ser, es simplemente la mente que te trae toda suerte de posibilidades. Y en general, pues ya ves tú, pueden ser muy malas, ¿no? Entonces te pide por eso un poco de sabiduría, de visión realista de las cosas. O tal vez de la visión del alma, ¿no? De mirar más allá de lo evidente. Angelito mío, espero que tengas un bonito mes de mayo. Que las cosas salgan a pedir de boca. Que pases un mes feliz o que por lo menos termine feliz. Nos vemos pronto. Besitos. Bye, bye.